Para continuar busco un motivo Porque afuera el sol brilla, todo es mejor Y en mi interior un pulso me quedó a correr más Voy a donde me lleve el destino Mas no sé qué me espera en ese lugar Ya no pienso seguir una ruta que la vida me imponga No seguiré siendo más una persona débil Mi corazón siempre me guiará mirando en línea recta El horizonte podré ver aunque muy solo me encuentre Si hoy luchamos con mucho valor, mañana brillará el futuro Yeah, yeah, yo avanzaré El tiempo percibo diferente Y ahora mi presente empieza a cambiar Lo debo considerar una historia o más de mi pasado Hay palabras que me iluminaron En cada duro momento en el que me encontré Y así yo logré trazar el camino que recorrería Oh no, el momento ya llegó Para salir y enfrentarlo Todo el mundo a mi alrededor se está transformando Y en este nuevo lugar tengo que seguir luchando Aunque el viento esté contra mí Voy a confiar en mi destino Yeah, yeah, voy a continuar Las personas se aferran al tiempo Evocando sus preciados recuerdos Pero yo no voy a quedarme ahí Tengo que avanzar Aunque quede sin aliento Pintaré un nuevo comienzo Mi corazón siempre me guiará mirando en línea recta El horizonte podrá ver Aunque el horizonte podrá ver Aunque el gusto lo encuentre Si hoy luchamos con mucho valor Mañana brillará el futuro Yeah, yeah, yo avanzaré Yo avanzaré Y continuaré Yeah, 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 yeah Hola chicos Muchísimas gracias por ver este video Si te gustó Por favor me olvides de darle like En el botón de acá abajo Y si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Y los saludos de esta semana Son para De verdad chicos Muchísimas gracias por todo su apoyo Y por compartir mi último cover Desde mi página de Facebook Tampoco se olviden de dejarme acá abajo En los comentarios Que otro tema quisieran oír Próximamente en el canal Con mucho gusto leeré Todas sus sugerencias Y recuerda Si quieres que te salude En mi próximo video Solo debes ir a mi página de Facebook Y compartir de manera pública Mi último cover La semana siguiente Seleccionaré a 5 personas al azar Que saludaré en el video Bueno chicos Bye bye Hasta la próxima semana Y en este nuevo lugar Tengo que seguir luchando Aunque el viento esté contra mí Voy a coger En mi destino Yeah, yeah Voy a continuar